Hoy la alcaldesa Angélica Sosa activó el Centro de Operaciones y Emergencias, donde todos los ciudadanos podrán llamar para poder hacer sus consultas. Hemos recibido cerca de 2.000 llamadas que quedan, georreferenciadas que quedan, y la mayoría de ellas es pidiendo la canasta familiar. Un gran porcentaje pide también que se los pueda ayudar con el tema de los síntomas del coronavirus. En ese momento mandamos al 160, que es nuestro teléfono respecto al centro donde debe ser atendido, y ahí se deriva al CEDES. En este centro están trabajando distintos profesionales, los cuales se estarán atendiendo las 24 horas. Quiero agradecer a este equipo interdisciplinario, médicos, psicólogos, tenemos asistentes, tenemos abogados, tenemos gente capacitada que puede informar al público, al vecino y la vecina. El control que va a tener el centro, COEN municipal, control de temperatura, de bioseguridad, de que todos los profesionales que están en cuatro turnos, quiero que sepan, aquí se va a trabajar las 24 horas. Gracias.